En otros temas, una serie de televisión está provocando gran indignación al atribuir la hemofilia, que es una grave enfermedad de la sangre, nada menos que al incesto. La Federación de Hemofilia de Estados Unidos considera el reporte como inexacto y mucho más como un insulto. Romy Efrías tiene los pormenores de esta controversia. Del dolor, debe tu hijo gritar días, noches de dolor que no, su cuerpo no sana. La hemofilia, una enfermedad casi desconocida. La hemofilia es un trastorno en la sangre, la cual hace que los pacientes tengan una propensión más alta a sangrar. Más de 20 mil personas en Estados Unidos sufren de esta dolorosa y debilitante enfermedad, la cual si no se trata a tiempo puede llevar a la muerte. Tú y yo salimos a jugar, nos caemos, nos tropezamos, nos levantamos, nos limpiamos y eso. Vivi Amos creció viendo a su hermano sufrir de hemofilia, pero esto no se compara con el dolor que siente con cada raspón, cortadura o golpe que se hace su hijo Peyton, un niño de 8 años de espíritu activo. Es algo de que yo le tengo que enseñar, de que, bueno, sí puedes hacer lo que quieras, pero no como los demás. Y eso es parte de la cosa que la gente no entiende. Por eso es, al igual que otras familias, se sienten indignadas con los comentarios de un programa en una cadena estadounidense, la cual sugirió que la hemofilia es producto del incesto. No es algo que es médicamente posible, entonces yo no sé por qué una escritora de un network tan grande hacen esa clase de acusaciones sin basarlas en algo verídico. Organizaciones a nivel nacional, al igual que familias con pacientes de hemofilia, le pidan al público que se informen sobre las verdaderas causas de esta terrible enfermedad para así evitar ser alarmados innecesariamente. Esa es toda la información que les tengo desde Burbank. Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.